¡Suscríbete al canal! Espero que tengan un excelente día. Yo soy Belén Gaona y como siempre les traigo lo más destacado en el mundo del deporte. Solo aquí en El Tiempo Deporte. El golfista estadounidense Phil Mickelson se convirtió en el amo y señor de la primera ronda del prestigioso torneo Open Championship. Luego de las versiones surgidas de que podría ser parte de la selección colombiana que irá a participar a los Juegos Olímpicos Rio 2016, Dorlan Pavón mencionó que le ilusiona bastante ser uno de los posibles refuerzos mayores de su selección. El equipo jalisciense de Canotaje colaboró para que Jalisco siga como líder con tres medallas de oro al frente en la Olimpiada Nacional 2016. Hasta el momento esto ha sido lo más destacado en el mundo deportivo. Yo soy Belén Gaona y los espero en la próxima videonota de El Tiempo Deportes.